Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los musicales de Cervezas Alta, esta vez con la Coni. Coni, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta de que me hayan invitado a participar de este especial de Cervezas Alta y Canal 11. Buenísimo, el gustazo es nuestro, por supuesto. No, por favor. ¿Cómo arrancó la Coni? La Coni arrancó hace ya 20 años, a los 9, en Rosario de Lerma. Muy bien. Exactamente, hace tiempo ya, pidiendo una guitarra a mi mamá. Y mi mamá creyendo que era un capricho, igual me la compró, se ve que era insistente la chica. Y me compró la guitarra y bueno, fui a una primera clase de guitarra y preguntaron quién se sabía un tema y dije, yo me lo sé. Y después, cuando vino mi mamá a buscarme, la profesora le dijo, no tiene que tocar la viola, tiene que cantar. Así que no, fue a una sola clase de guitarra, no hice nada, no me acuerdo nada. Y después a cantar. Y después a cantar, tres meses después, fui revelación de Varadero. En ese momento yo hacía folclore, digamos, ¿no? Sí. Y aparte era muy difícil trabajar de otra cosa, estando en salta. Claro. Trabajar con otros géneros era un poco más difícil. Pero la verdad que vengo hace tiempo ya sembrando ahí camino. Buenísimo. ¿Y en qué estás ahora? Ahora estamos en la preproducción de un disco a cargo de Seba Choque, que va a ser el productor. Vamos a hacer un disco de 10 temas en donde va a haber composiciones mías y algunas otras composiciones de otros autores en las que me siento muy identificada. Cada tema está elegido por algo en especial y también voy a contar mi historia de vida ahí en cuanto a todo. Voy a hablar de sexualidad, de sexo, de desamor, pero de la parte más oscura del desamor. Buenísimo. Me encanta tenerte acá y vamos a tocar. Sí, claro. ¿Cómo no? Ahí está. Salud. Salud por la Connie. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo ahora intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate en esta noche, prometo no tocarte esta secura, tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú, pero en mi sitio lo ocuparás con algún otro, igual que yo mejor lo dudo, porque esta vez agachas la mirada. Me pides que sigamos siendo amigos, amigos para que maldita sea. Yo a mi amigo lo perdono, pero a ti te amo, pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso, solo por eso, tú me vas a hacerme duro, de sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres decir en qué fallo, recuerda que también a ti te perdonó. Y en cambio tú, dices lo siento, no te quiero. Y que me vas con esa historia entre tus dedos. Y que me vas con esa historia entre tus dedos. Y que me vas con esa historia entre tus dedos. Con las palabras Te daré esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso Tu ves a hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres decir en qué falló Recuerda que también a ti te perdonó En cambio tú Y se fue cierto, no te quiero Y no vas con esa historia entre tus dedos Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso Solo por eso Tu ves a hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres decir en qué falló Recuerda que también a ti te perdonó Que en cambio tú Y si no quieres decir en qué falló 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh